mis amigas y amigos muy buen día a todos bienvenidos a Marshalls hoy no salimos fuera de la rutina nos vinimos a esta tienda a ver qué es lo que tienen vean miro muchas etiquetas rojas quiere decir que hubo descuentos como en estos a 4 chitos de la que ven por solamente 20 dólares son bonitos son flat con poquita plataforma 25 por esto mis amigas son de la marca fila de mujer sin que crean 25 24 y siempre un dólar para arriba verdad que hay unos de la marca estimar en azulito por 30 dólares hay unas rebajas en algunos de los zapatos pero no en todos estos de ellos y que también parece que están rebajados a 25 dólares original eran de 30 estos doraditos estamos 30 dólares por ellos y la marca está tapado todo están algo diferente es verdad como que me llaman la atención estos están ellos también unos huevos de 30 dólares la marca es Kenzie y a ver estos huevos que veo aquí o son taconcitos en 6 y medio esta es la marca que son de 35 dólares me gusta el color aquí veo otros steam adentro estos me recuerdan zapatos que mis primas usaban de muchachas 36 dólares 36 dólares por estos también rebajados les digo como que hubo rebajas aquí en los zapatitos y me encantan a todas nos encantan las rebajas de madden con perlitas nada más la hermosura de zapatos 40 dólares por estos y esto es de Kenzie por 20 Mark Fisher de 35 dólares estos están bonitos de Madden Girl con la plataforma un poquito altita de 25 dólares nada más así son de la parte trasera nada más blanco con negro y vean estas hermosuras son de la marca BCBG por 35 dólares no sé si alcanzan a mirar el color es un color precioso tengo que tomar una foto para el tapneo unos DKNY que también ya están rebajados de parece que eran de 40 dólares a solo 32 esos son 7 y medio les digo que estos están peligrosos tienen 30 dólares de la marca Scimaren esos me encanta el color GBG de solamente 20 dolaritos pero brilla la hermosura de color rojo con dorado llegamos al paraíso de los crocs por todas partes mis amigas 30 dólares tienen en diferentes colores todo amarillo 35 dólares por estos creo que todos varían en precio 35 por esos los tienen en blanco me imagino que van a ser de 35 también y sí y luego chanclitas así de la marca Crocs por solamente 17 dólares y así son friolentas como yo peluchito aquí dentro estos son de 35 dólares pero me encantaron esos estos aquí con la parte de abajo en diferente color por 25 dólares tienen mucha chanclita aquí pero no miro nada que sea de las marcas que a ustedes les gustan vean todas las plásticas de la marca Harley por 8 dólares 8 dólares igual 8 dólares pero nada de lo que veo que a ustedes les encanta 8 dólares también por estas y ya están rebajadas esta es la marca acá tienen otras cuantas aquí sí se mira una que otra de la marca Puma pero creo que estas ya son para niñitos estos son de 12 dólares las tienen así en rosadito también y este rosa precioso sí son tamaños de niña 13 dólares y me imagino que va a ser el mismo precio de 13 dólares también estas son de 12 dólares más baratas Crocs chiquitos ay que bellas estos son de 25 dólares estos son champions también muy bonitas esa me trabo la lengua de 13 dólares saben que tenemos tiempo que no miramos zapatitos de niños y niñas así que vamos a ver algunos luego nos movemos del lugar ok vean estos en tamaño 9 por 25 dólares de la marca Michael Kors aquí veo unos juicy de 20 dólares estos son así súper coloridos me encanta como tienen tanto color en la sección de bebé son bebés 20 dólares por estos DK&Y todos blancos unos chanquitos muy brillositos de la marca Chahari y estos son de 15 dólares aquí tenemos otros estos son Reeboks en rosadito de 25 dólares de 25 dólares tienen muchísimo zapatito hermoso unos champions creo que estos son como para niñito ¿verdad? 30 dólares es lo que están pidiendo por ellos es una hermosura de zapatito y luego aquí veo 15 dólares por estos de la marca Nine West ya vine a buscar bolsas y ¿qué creen? que no hay casi ninguna así de marca marca reconocida ¿no? veo estas nada más de Michael Kors de 130 dólares Nine West de 29 esas Aldo con bastante brillito ah no son Uncline mis amigas disculpen disculpen que siempre meto la patada 25 dólares por esta y vean vean lo que me encontré me encontré estas hermosuras pero ya nada más me quedaba una había tres de repente esto es lo que me encanta que entra uno y encuentra cosas buenísimas estas son de $79.99 pero una clientecita mía ya se llevó esas así que nada más me voy a llevar esta también para si alguien la quiere ¿ok? esta bella bella Anne Klein también parece como les digo hay mucha bolsita pero no no de las que estamos acostumbradas a llevarnos $30 dólares por esta o sea parece que la muchacha anda ahí acomodando más carteritas ahorita vamos a pasar a darle otro recorrido a ver si encontramos algo mejor en mucho cinto mucho Vince Camuto estimaren este es de $13 dólares otro estimaren de $10 parece que este estimaren también es un llaverito de $10 9 West $200 por $8 estos ya están rebajados y parece que los tienen en grande grande y extra grande la mochilita esta de la marca Xiaomi que solamente $40 luego la bolsita esta también está bella $35 por esta luego aquí tienen estas encuadraditas que son de lonita esta es de $25 Kate Spade de $80 esta tiene nada más un cierre en la parte de arriba y por aquí había mirado otra Kate Spade pero creo que mis amigas ya se la llevaron no dan chance aquí de dar uno la vuelta y ya cuando regresa uno ya no está estimaren con su mascarita de $20 se salen todos se llevan y nosotros que nos queremos llevar todo vámonos ya me enojé es que yo quería enseñarles esa bolsita estaba bonita pero ya ven lo que pasa por no agarrar las cosas en cuanto las mira uno bueno vamos a mirar un poquito de las cosas de cocina me encanta hasta mi corazón se pone todo feliz cuando voy a ganar para este lado ven que bonito todo que relajante $20 $25 $25 que rico para un pesito calentar su agüita sin tenerlo que meter al microondas las ollitas de $15 tan bellas otros $15 $15 por esta $30 por esta grande y creo que yo ocupo una de estas $20 por esta es que el otro día mi esposo usaba mucho una ollita de estas y que creen que yo todo tiro mis amigas en cuanto no me gusta algo todo lo tiro y al rato había andado desesperado buscando su ollita y yo sabía que la había tirado y no le quise confesar que la tiré a mis amigas así que ahora la tengo que reponer creo que me la llevo a los vasitos $8 por estos para llenar el carro de vasos y nunca bajarlos ya ven que yo tengo esta problemita 10 por este este termito de $15 $20 por este que trae mi cámara como que veo que de repente se pone borrosa que creen que se andaba grabando borroso que andaba grabando borroso porque lo tenía en cinemático o algo así $17 por este ay mayita es que los dedos se me mueven súper rápido acá mirándome que así que le movía al teléfono y ni cuenta me diviso amigas ay disculpen ni modo así los voy a poner porque no voy a volver a grabar 10 por este tienen en diferentes colores y allá mira uno muy colorido este ya se los enseñe vamos a moverlo para acá vean este de $10 su vasito siempre hay que revisar los de aquí que no se zafa muy rápido saben que como que así se zafa muy vamos a ponerlo para atrás porque como que se le sale la tapadera muy fácilmente 6 vean estos para sus shots de $15 que bonitos ¿verdad? de otros $15 por esos aquí tienen los shots los vasitos para cuando hacen sus fiestas locochonas estos son de $5 también wine glasses el señor Tommy Bahamas por $13 vean estos de náutica estos pequeños son de $10 y $6 por este este vasito me llamó la atención vamos a verlo ya nos vamos para otra sección ok namaste pero ¿dónde está el precio? saben que ninguno tiene precio pero este sí la tapa queda súper apretadita y ajustada ok vámonos $13 por S y vean estas hermosuras de Winnie Dope $7 por este tan bello este está quebradito vamos a enseñarles uno que no esté quebrado para su mielecita de solamente $10 $13 $13 por este miren estas para sus tres de $15 dólares miren nada más cuánto color y cuánta hermosura esta troquita de $20 limones tan caros que están ahorita mis amigas casi nos sacan un ojo cada vez que compramos limones aunque sean nos llevamos estos para verlos ahí ¿no? ya se le cayó uno no tiene ni siquiera el precio para que vean ahorita los limones no tienen precio $13 por este $10 por esas bellas florecitas vean esta cabaretita cargada de limones que hermosura $35 por ella amigas creo que ya nos vamos ya nos vamos porque la casita me espera tengo que llegar todavía a comprar algo para hacer de comer hoy creo que aquí les dejo este video me hubiera encantado a ver qué día venimos y hacemos uno más largo de todas las cosas de casa para emocionarnos aquí todas juntas hermosuras vean nada más está llenísima la tienda nos vamos mis amigas que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós chau ¡Gracias! ¡Gracias!